Nos da para establecer como responsables, actor intelectual y material a alias CABIR, delincuente reconocido que perteneció a la columna Teófilo Forero, que sigue desarrollando actividades criminales especialmente de secuestro y extorsión y que durante la negociación también identificamos a este señor Eli Mendoza, reconocido en la FARC como alias Martín Sombra, quien participa como negociador.